Ya se reventó el columpio Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido Y el cordón del churumbe Y el que quiera ser mi amigo Recusarte de tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido el pavido návido ¿Dónde está su cosa navidad? Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido El cordón del churumbe Y esto es el rango ¡Ahhh! Ya me fui para Tlaxcala A ver a las tlaxcalteñas A ver si gozarlas puedo O descalo hasta las greñas Bienvenido el pavido návido ¿Dónde está su cosa navidad? Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido El cordón del churumbe Música Que alguien debe enamorar Si no tienen que gastar Que te pida un carro de agua Con el cuero a remojar Bienvenido el pavido návido ¿Dónde está su cosa navidad? Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido Y el cordón del churumbe Música Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido návido ¿Dónde está su cosa navidad? Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido Y el cordón del churumbe Música 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 Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero Música Música ¡Gracias!